Vamos a hacer unos muffins de banano, avena y yogur griego para nuestras mascotas. Una receta súper saludable, nutritiva y muy fácil de preparar. Y vamos a darles algo distinto que los va a nutrir. Exactamente. Ingredientes, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a utilizar avena en hojuelas o molida, como la quieran. Acá la tenemos, avena en hojuelas. Banano, súper madurito que es mucho mejor. También. Yogur griego, sin azúcar, cualquier marca. No importa. Perfecto. Listo. Y ya procedemos a prepararlo. ¿Esto que tenemos por acá es? Mantequilla de maní. Listo. Ahorita nos dices en qué momento. Exacto. Le podemos agregar también un toque de mantequilla de maní. Y eso va a hacer que nuestros muffins queden totalmente deliciosos. Van a quedar con un sabor más agradable. Y aparte de eso, les van a dar mucha más energía a nuestras mascotas. Oiga, pero le digo que eso no parece solo para mascotas. No, no los podemos comer nosotros también. Vamos a hacerlo entonces. Primero entonces. Entonces, bueno, tenemos nuestra avena. Yo la voy a utilizar en este momento en hojuelas. Agregamos el banano. Lo picamos así. Lo maceramos. Un tenedor que todos tenemos en la casa. Exacto. Son cosas que todos tenemos en la casa. Entonces, son recetas súper fáciles para preparar para ellos. Que no nos van a quitar mucho tiempo. Y que aparte de eso, los van a hacer muy felices. Porque le estamos dando algo distinto de su dieta normal que tienen todo el tiempo. Le sirve como premiesitos para premiarle las buenas conductas. Y sacarlos de la rutina también. Y sacarlos de la rutina totalmente. Igual recuerden las recomendaciones también. Si sus mascotas tienen una condición especial o algún tipo de, digamos, no sé, problema digestivo. Consulte primero al veterinario antes de utilizar este tipo de elementos. Porque si bien es natural, pues es mejor prevenir que después curar. Totalmente, porque hay mascotas que no pueden consumir ciertas cosas. Entonces, que tienen dietas especiales sobre todo. Pero para los que no tienen esas dietas especiales, con esto van a ser los perros más felices del mundo. Y los amos más felices también. Seguimos entonces triturando hasta que todo se mezcle. Exacto. Y vamos entonces a agregar el yogur. Exacto. Un yogurcito griego. El yogur griego nos va a aportar entonces también esa parte de los probióticos que ahorita estábamos hablando. Porque recordemos que el yogur tiene probióticos de manera natural. Entonces, acá vamos a agregar un poco de yogur griego. En lo posible, entonces, que sea simple, que sea sin azúcar. Si tienen algunas fruticas, no importa. Eso simplemente le va a dar un poco más de sabor. Exacto. Igual esto no es algo para darles todo el tiempo, ni como comida normal de ellos, sino como premios, como cositas ricas, pues, para sacarlos de la monotonía, como decía. Ok. Vamos entonces, después de que mezclamos todo. Exacto. Ya. Nos disponemos, lo echamos en nuestros moldecitos. Esta vez traje un moldecito de Navidad. Aprovechando que estamos en Navidad, se les van a quedar unos muffins súper ricos. Navidad sin pólvora. Exacto. No a la pólvora. No a la pólvora, para proteger a nuestras mascotas. Así es, entonces, vamos a ingresar ya al molde. Vamos a agregarle el toquecito. De la mantequilla de maní. De la mantequilla de maní, que los hace supremamente felices. Tratar de buscar una que sea espesita. Exacto, sí. Que sea espesita para que se nos deje integrar muy bien con los otros ingredientes. No, Viviana, le digo pues que esto ahorita como para la media mañana. Pero por supuesto. Bueno, pero ya tenemos un montón de invitados peludos que yo creo que son los que se los van a comer. Se los van a disfrutar. Mezclamos muy bien, llevamos al molde. Llevamos al molde. Acomodamos. Este molde es para llevarlo a dónde? Al horno. Era horno? Al horno. Cuánto tiempo? Llevamos al horno por unos 20 minutos. Y ya están listos. Se dejan enfriar. Y listos para disfrutarlos con nuestras mascotas. Si los doy así crudos no se recomienda. Es mejor darlo siempre después del horno. Pues por lo que tiene la avena. Pero igual se puede dar también así crudito. No hay problema. Ok. Vamos a hacer como bolitas. Y eso, eso sí. Lo que pasa es que horneados se pueden dejar para consumir después. Los puedes guardar en la nevera. Y se los pueden consumir después. Si son para hacerlos así cruditos. Como están aquí. Se deben de consumir en el menor tiempo posible. Por el tema del yogur. Ok. Viviana. Si las personas quieren aprender más recetas. Conocer más de esos truquitos de los cuidados para nuestros animales. ¿Dónde pueden contactarte? ¿Dónde pueden buscar? Yo aparezco en Instagram. Como arroba candipet 17. Y ahí van a encontrar los productos que tengo. De pastelería. Que también es una guardería como tal. Pero esos peludos cuando van a la guardería pasan súper rico. Súper. Muchísimas gracias. Porque los consentimos mucho. Gracias Viviana. Arroba candipet. Candipet 17. Arroba candipet 17. Arroba candipet 17.